Bienvenidos chicos a un nuevo videito en donde vamos a estar construyendo el mejor carro de Venom de todo Roblox Así es Cata, y hablando de Venom, ¿qué tal mi traje? ¿Te gusta? Uy, sí, se te ve bien elegante, aunque siento que le falta algo Ey, 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 ¿qué le va a faltar Cata? Anuncia cuando tengo el increíble poder del traje Además, te he traído aquí no para que juzgues mi traje, sino para que juzgues el increíble coche que voy a crear Voy a crear el coche más grande y rápido de todo Dripping Empire que represente a Venom ¿Pero qué estás hablando? ¿Cómo que vas a conseguir otro coche si ya tienes una bestia parda? Bueno, yo sé que tengo el coche que valió 4 millones de Roblox, pero mira Cata, te voy a ser sincero Nada, nada, nada comparado con el increíble coche de Venom, ¿sabes? Ah, bueno, entonces ¿qué vas a hacer para lograr un coche así de poderoso? Mira, lo primero que voy a hacer es pedirle a la gente que deje un like Por cada like que ustedes den, voy a estar gastando un Roblox más Así que depende de las personas que dejen un like y la cantidad de Roblox que me voy a gastar en el coche de Venom A partir de eso, Cata, Anuncia, te voy a ser sincero y es que voy a ir directamente Ya que todo el mundo está dejando un like, voy directamente a comprarme el mejor coche que pueda tener Venom A ver, mira, se está abriendo la tienda de coches y como no, vamos a elegir este increíble coche Que representa a Venom totalmente, Cata, Anuncia, me lo compro y te lo voy a mostrar Y te va a dejar la boca totalmente callada, Cata Vamos a salir de aquí Algunos centímetros más tarde Y te voy a callar la boca, sorprendete, Cata, Anuncia Simplemente abre el ojo por el mejor coche que el dinero puede comprar El coche que representa a Venom es el siguiente ¡Vamos a ponerlo, Cata! Y aquí está, Cata, Anuncia, el mejor coche que el dinero puede comprar Representa a Venom 100% y nada comparado con mi otro coche Está precioso A ver, Juancho, sí está bonito Aunque, no sé, le veo como unas fibras muy serias Tú no eres tan serio ¿En serio, Cata, Anuncia? Cierto Pues yo no lo veo tan serio Yo lo veo tipo Venom, ¿sabes? Claro que sí No, yo creo que ya encontré la palabra adecuada para este coche ¿Qué? Coche de Noob Calla esa boca, Cata, Anuncia ¿Cómo te atreves a decirle a la tremenda obra de arte de Venom? Que es una... Una pequeña basura Es una cosa horrible, era un coche de Noob Literalmente mi papá cuando estaba joven iba en este carro ¡Es viejísimo! De verdad, pero si es tremendo audio Oye, tu papá tiene dinero, preséntamelo, ¿eh? No, oye, no te lo voy a presentar Oye, bueno, está bien, Cata, Anuncia Si no te gusta este coche, demuéstrame entonces un coche que represente a Venom Bueno, no lo tengo del color correcto Pero quizás este lo representaría mejor ¡Que tu coche es! ¡Oye! Lo acabas de chocar, Cata, con semejante porquería Mira, 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 mira Tú no me vas a decir que ese coche le gana a mi coche de Venom Pero ¿sabes qué? Voy a conseguir entonces uno mejor Voy directamente a comprar uno Y te voy a demostrar que en serio voy a comprar un coche de Venom ¿Cómo se atreve a decirle que es un carro de Noob? Mira, 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 ¿sabes qué? Vamos a que el dinero hable solito Vamos a comprar un carro mucho mejor y a callarle la boca a Cata Uy, sí, claro Estamos de nuevo en la sección de autos Y creo que ya sé cuál elegir Miren esto de acá, se ve increíble Y tiene un alerón y todo Así que vamos a ponerlo de negro Imposible a que Cata diga que este no le guste Vamos a comprarlo 65 mil dólares Y vamos a mostrárselo a Cata y a callarle la boca Dejen su like si creen que esta vez Sí la voy a impresionar Al día siguiente Me encanta que me mires fijamente, Cata Anuncia Porque esta vez ahora sí te voy a dejar el ojo cuadradito Con el tremendo coche que te voy a demostrar ¿Estás preparada para quedar con ese ojo cuadrado? A ver, a ver, ¿qué tiene? Mira, observa, Cata Anuncia Tengo el increíble carro de Venom personal y... Oye, ¿cómo que lo da? ¡Estos son horribles! ¡Este lo traía mi abuelo! Oye, ¿pero cómo que lo traía tu abuelo? Cata, tu papá de joven y ahora tu abuelo Pero si este carro es increíble Además costó 65 mil Mira, mira, mira Veo que criticas mucho Pero aquí hay que demostrarlo Tienes que demostrar que tienes un coche de Venom mejor que el mío Para poder criticarlo, ¿sabes? Sí, tengo uno mucho mejor Pero como sigas a este ritmo Me vas a traer el coche de los pica piedras ¿De los pica piedras? ¡Oye, irrespetuosa! Quiero que me muestres tu increíble coche de Venom ¿Qué te parece, Wancho? Oye, Cata, ese es un coche convertible ¿Y sí? Y tiene los ojos prácticamente de Venom ¡Igualitos! ¡Es idéntico! ¿Sabes por qué? Porque es una edición limitada ¿Limitada? Oye, Cata, sí que se ve bueno ese coche Pero no me interesa El próximo coche que estaba a punto de armarme Es mucho mejor que esa porquería tuya ¡Oh! ¡Nos estoy esperando, Wancho! Me voy a esperar mejor sentada en mi coche Que se parece más al de Venom que el tuyo Al de Venom que el mío Está bien, Cata Tú vete a montar en ese cochecito Y luego tendremos una increíble... Se fue ¿Increíble qué? Ya no te lo voy a decir ¡Dímelo! Ay, bueno, está bien, te lo digo Y luego tendremos una increíble carrera Donde demostraremos quién es el mejor Venom de todos Bueno, está bien Luego te escucho, me voy Ok, luego te digo más cosas Ja, gané esta conversación Pero chicos, vamos a lo importante Cata Anuncia me acaba de provocar Y mis dos coches increíbles de Venom Que me he creado Les ha dicho que son coches de Noob Pero yo no me voy a dejar Porque estoy con ustedes Dejen un emoji ahora mismo en los comentarios De un carrito Para demostrar que me apoyan Y así voy a mostrarle a Cata Que el Venom increíble soy yo Así que vamos a comprar algo ¡Papermiso! Casi me atropella esa loca Pero vamos a comprar algo, obviamente Una pequeña ayudita de, no sé Un increíble Porsche de 600 robots No nos vendría absolutamente nada mal Así que vamos a comprarnos un Porsche Turbo 911 Es Porsche Turbo 911, chicos Es que me emociono mucho y me trabo Así que vamos a ponerlo aquí Y increíble Ustedes ahorita mismo lo están viendo así Pero aún me falta tunearlo un poco Pero ustedes dirán Solo tienes 21.000 dólares Abajo a la izquierda Editor, haz un zoom Esos tristes 21.000 dólares No me alcanzan ni siquiera para un motor Soy un pobre viejecito Sin nadita que comer A menos de que entre aquí Y compré un montón de dinero con Robux 680.000 dólares Que voy a gastar En tunear mi increíble vehículo Ahora sí estoy listo Y mira la chismosa esa Ni siquiera se ha parado a ver Qué vehículo es el que le va a ganar a ella Así que vamos a tunearlo Vamos a darle Acá tenemos a la preciosura 3000 Como pueden ver Está sola la chiquita Así que hay que empezar a tunearla Ok chicos Lo primero que hay que hacer Es mejorar la apariencia Es que tengo que ponerle La apariencia de Venom Porque hay que admitir Que el carro de Kata La verdad se ve bastante bien Pero miren este carro Este carro está precioso Chicos y Ese negro también está precioso Pero Yo creo que lo voy a dejar negro oscuro Pero está increíble El otro tampoco me disgusta Así que Vamos a dejarle este tipo de color por fuera Y en el interior vamos a ponerlo totalmente blanco A ver si puedo ponerlo blanco No, no se puede Solo se cambia Como decirlo Los asientos Los bordes Pero miren Nada mal, nada mal Vamos a dejarlo de color negro por fuera y por dentro Aunque estos acabados blanquitos Están bastante buenos Así que Así tenemos el color del carro de Venom Está bastante bonito La verdad Está muy bonito Y ¿Saben con qué más queda bien bonito? Con unos increíbles rines Vamos a ver ¿Cuáles le voy a poner? Estos parecen de telaraña Estos se ven increíbles Así que Vamos a dejarle estos rines de telaraña Están bastante preciosos ¿Y por qué no se los puse? ¿Y por qué no se los puse? ¿Qué pasó con mis rines de telaraña? Instalar Ahora sí están instalados Miren nada más Tienen que admitir que en serio parece de Venom ¿Qué es esa cosa? ¡Uy, qué horror! Así que Ahora lo que vamos a hacer Es darle un upgrade al carro Así que No sé para qué sirve esto Pero vale 200 robots Así que se los vamos a comprar No sé para qué es Pero Comprémoselo, ¿no? Ahí está Se lo acabamos de comprar Y miren como Tira lucecitas por abajo Nada Esto es increíble Este carro le va a ganar al de Kata Y le va a demostrar que En serio su carro es horrible Y miren Puedo tener un láser Que tira como telarañas de Venom Y lo puedo comprar con robots Y me ahorro dinero Increíble Miren, miren, miren Gasto robots Parece que tira telaraña Hasta por el tubo En serio Este va a ser el carro Más OP que he visto En todo Driven Empire Así que vamos a devolvernos aquí Ya tenemos los rines Este de aquí No sé qué es Pero, pero Oh Ya veo Así lo dejo muchísimo mejor Y cuesta 13 mil dólares Miren, nada más Acabo de como achicar un poco el carro Así que me gusta La matrícula Se la podemos cambiar Oh Podemos ponerle una matrícula De algo chido Vamos a ponerle Una matrícula De un des Oh, mira Así se ve brillante Y todo El espectacular oso Se ve más blanco Y está increíble Así que Creo que ya tengo todo bien La matrícula Las luces delanteras También las puedo cambiar Las puedo dejar totalmente blancas Así que Miren Por ahora Así lo voy a dejar Ahora vamos a mejorar muchísimo El rendimiento Que es lo que verdad importa Así vamos a demostrar a la Kata Que sí vamos a ser más rápido que ella Así que Vamos a comprarnos este motorcito De 30 mil De 30 mil dólares Y vamos a mejorarlo Lo máximo que podamos Así que miren Hemos mejorado totalmente Ese motor Y sigue la aspiración Vamos a ponerle La mejor que pueda comprar Y obviamente Se la mejoramos También Increíble Unos frenos Así para que Cuando estemos compitiendo Le pueda ganar a Kata Y tenga los mejores frenos Del mercado Ya los tenemos También Unos neumáticos Increíbles Mejorados Al 100% Un nitro También mejorado Se lo acabamos De instalar Y es Un nitro Premium Chicos Creo que tenemos El mejor carro De Driven Empire Oficialmente Lo acabamos De mejorar Todo lo que Podía mejorarle Así que Vamos a verlo 346 minutos Más tarde Acá tenemos A lo que sería Nuestro increíble Carro de Venom Turbo Cuanto le dan Del 1 al 10 Quiero que todo el mundo Esté dejando ahora mismo Un comentario De cuanto le dan A este increíble Carro de Venom Pero no solo esto Quiero que también vean Que tan rápido es El carro de Venom Así que simplemente Agárrense los pantalones Y miren Que tan rápido voy Voy a destrozar A Katanuncia Voy a destrozar A Katanuncia En una carrera 400 kilómetros Por hora Este carro Es increíblemente rápido No hombre Esto está increíble Chicos Acabamos de mostrarle A Katanuncia Bueno no le he mostrado A nada Pero ustedes Ya lo están viendo Y sé que le voy a demostrar A Katanuncia Que mi carro es el mejor Y que no soy un noob Como ella dice Así que Para darme apoyo Dejen los últimos likes Porque ahora sí Vamos directamente A la carrera Tengo miedo Por la boca Hablo es mentiroso Hay que ver Que has traído ahora Nada Bueno Katanuncia A ver Simplemente no quería Humillarte Desde el principio Así que quería Darte una oportunidad Para que me pidas Perdón No Yo no le digo Perdón Anups Como tú Anups Está bien Katan Está bien No pasa nada No pasa nada Me voy a calmar Y simplemente voy a dejar Tan feo Simplemente tiene que demostrar Que es más rápido Que el mío En una carrera Ah pues obviamente Que si lo es Porque esa cosita Lo único que son Luces La es por todas partes Que te quieres Una PC Eso es para más FPS Eso es para más FPS Katanuncia Pero escúchame Mira Yo te traje aquí Para que seas la jueza Pero veo que es un poco injusto Que seas la jueza Ya teniendo un carro Igual que el mío Entonces Vamos a dejar Que la gente En los comentarios Diga Quién es el ganador Si el carro De Katanuncia O el increíble Y master carro Del Venom Real Cuán chístico Está muy feo Y el tapizado Está horrible Me parece la camiseta De mi papá El tapizado Está hermoso Oye No parece la camiseta Bueno si es verdad Si parece la camiseta De tu papá Bueno pero no le pongas Cuidado a eso Eso es solo Para más flow ¿Sabes? Los FPS Viene acompañado Con una buena camisa Pues vamos Entonces ¿O tienes miedo? Te estás tardando mucho En hacer la carrera No 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 tengo miedo Simplemente es que Le estoy dando tiempo A la gente de comentar Y que digan Si Juancho Eres el mejor Así que ven Vamos a demostrarlo En una de estas carreras largas Que así si demostramos Que carro es más rápido ¿Sabes? Y se ríe Y se ríe Deja de reírte Katanuncia Que tú sabes Que mi carro Te va a ganar Mi carro Te va a ganar Ah si Pues está bien Vamos a hacer una carrera De estas rápidas Y simplemente agarra Tu sombrero Katan Porque te voy a destrozar Agarra tú el tuyo Bueno pues si tengo sombrero Pero tú no tienes Este mismo sombrero Ahora si Katan Agárrate De los pantalones Es porque te voy a ganar Es porque te voy a ganar Adiós Lenta Nos vemos ¿Qué? ¿De verdad tu carro Es eso de...? Esta cosa tan lenta Es tu carro Katanuncia No 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 Es que aceleraste muy rápido Si me olvidó Que podíamos acelerar Acelerar muy rápido Katanuncia Eso fue totalmente ridículo ¿Qué acabas de hacer? Yo nada Simplemente se me olvidó Digo no va a hacer falta Con una criatura Tan linda Como tú No me lo puedo creer Katan Tanta cosa que me estabas diciendo Para hacer el ridículo De esa manera No hice el ridículo Solo te tuve lástima Ya me di cuenta Que tengo que acelerar Un poquito más Está bien Mira vamos a hacer Otra carrera En esto que se llama Circuito Y se ve bastante difícil Mira Ay perfecto Para que no vayas Así de rápido Si si Tú ten cuidado Que la gente Que no tiene frenos Buenos y de calidad Puede que le vaya mal En esta carrera Katanuncia Seguro yo sé Dónde frenar Ah bueno Está bien Vamos a comprobarlo Ahora sí Dejen en los comentarios ¿Quién cree que va a ganar Esta segunda carrera? Porque ya opinaron En la primera Pero vamos a ver Esta segunda Yo sé que ustedes Van a comentar que yo Pero ahí voy Cuatro Tres Dos Uno Cómete mis calzones Katan Nos vemos Ok chicos Acá tengo que concentrarme Porque en algunas partes Hay que frenar muchísimo Así que Con un buen freno Que tengo Puedo pasarme Esta carrera Sin ningún problema Y seguimos estando En el primer puesto Que pasa lenta Que no te veo En el primer puesto No está pasando nada Si te estoy alcanzando Ah sí Que me estás alcanzando Pues yo uso el nitro Y no me vas a alcanzar Nunca Me da mucho miedo Mira Sí viene Sí viene Mira un momentito Para atrás Pero sí viene Ok Tengo que calmarme Oye No te calmes Fue tu truco Fue tu truco Fue tu truco ¿Verdad? Era tu estrategia Katanuncia Pues claro que no Pues claro que no Porque eres una noob Además Todo 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 el principio del video Te la pasaste diciendo Que mis carros eran noobs Ahora tengo el mejor carro del juego Todavía sigues con eso Es que sí Son hermosos Katanuncia Además que mira Yo creo Katan Que tienes que pedirme perdón No De verdad Te gané la carrera Perdónate Exacto Mira Si gano la carrera Katanuncia Sin chocarme ni una sola vez más Me vas a pedir perdón Bueno Eso es cierto A ver A ver A ver Vamos a concentrarnos No me tengo que chocar Esta carrera La tengo que pasar Sin chocarme ninguna vez Así le voy a demostrar a Katan Que la verdad Se equivocó Y me tiene que pedir perdón Oye ¿Por dónde andas? Estoy en el 59% Katanuncia Oye Estás muy avanzado Tengo que adelantar más ¿Tú? ¿Tú en cuánto vas? En el 59 también ¿Qué? ¿En serio? No Entonces me está pisando los talones Está más cerca de lo que yo creo No tengo que concentrarme tanto Tengo que ir más rápido Pero sin chocarme O me va a ganar Chicos Le estoy demostrando a Katanuncia Que en serio Soy el mejor ¿Eh? Ay no El mejor El mejor ¡Ve! Ay casi me choco Eso estuvo súper cerca No Que de mi increíble Porche Vamos Ay casi me estrello Katanuncia El carro de Venom Es increíble Y tienes que admitirlo Es un carro más Que se une a mi colección De coches Ay bueno Está bien Juancho No está tan mal No está tan mal Está increíble No le está un poquito Es más Es más A todas las personas Que dejen ahora mismo Un comentario No me choque ahí De su nombre de Roblox Le voy a regalar A uno de los que comente No no a todos A uno de los que comente Le voy a regalar Un carro de Venom Así que Dejen su nombre de Roblox En los comentarios Y únanse a mi grupo de Roblox Que está en la descripción Y Gane Katanuncia Acabo de ganar la carrera Me bajo de mi coche Y veo como Llegas Bastante Lento Así que Katanuncia Creo que Tú eres la perdedora Esta vez Estoy esperando Que me pidas perdón Y que digas Que el carro de Venom Que tengo yo Es mucho mejor Que el tuyo ¿Dónde estás Juancho? No te voy a pedir perdón Estoy en el final De la carrera ¿Dónde estás tú? Yo también Mentirosa Yo estoy en la final De la carrera Y no te veo Mira Terminé la carrera Ni siquiera quiero Venir a pedirme perdón Pero No pasa nada chicos Espero que este video Les haya gustado mucho Suscribanse Si quieren más videos Como este Activen la campanita Para no perderse Absolutamente Ningún video Y déjenme en los comentarios Que otro videito Les gustaría que suba Perdón por la inactividad Intentaré subir videos Más seguidos Los quiero mucho Y adiós Adiós Chao Cata Adiós Chao Cata Adiós Chao Cata